Buenas noches, sí, gracias al tiempo nos reencontramos con la victoria. Está duro el campeonato, pero bueno, pudimos sumar de a tres y es lo que está competente ahora. ¿Y lo que le manifiestan sus compañeros? Ya siempre el arquero es el último hombre en realidad, donde tiene que estar siempre concentrado en el arco. No, sí, con los muchachos que todo bien, que ayuden a presionar arriba para que no nos vengan tanto el contraataque y poder salir con el arco en cero, es lo que tenemos en mente en primer lugar. ¿Esperar el siguiente rival para seguir sumando de a tres? Claro, esperamos el siguiente rival para poder sumar de a tres y que la gente esté concentrada y venir a dar todo en la cancha. ¿Fadaza también quiere ser protagonista de este campeonato? Claro, ese era el propósito de nosotros desde un inicio, ser protagonista, llegar hasta unas instancias finales con el apoyo de los jefes y todas las cuestiones y seguir luchando aquí en campeonatos. Saludos para Infadaza y campeonato de intercadena. Un saludo para Infadaza, para Salseros en el Deporte y campeonato de intercadena. Gracias.